El tema del financiamiento universitario es uno de los temas claves en el día de hoy, lo que se va a dar justamente allí en el Senado, buscando obviamente lo que es la otra media sanción que falta. A todo esto va a haber un abrazo en el Congreso por parte de universitarios, de todo lo que es la comunidad universitaria y así también en distintos lugares del país en donde se va a estar dando justamente esta situación de estar marcando un fuerte apoyo a este nuevo financiamiento universitario. De todas maneras, obviamente todo habrá que esperar qué es lo que sucede dentro de la Cámara y después qué es lo que puede llegar a pasar con una promesa de veto por parte del presidente ante una situación favorable al nuevo financiamiento universitario. Estamos en contacto con Piera Fernández, que es presidente de FUBA. Hola Piera, ¿cómo te va? Muy pero muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Bueno, contaros un poco, ¿no? ¿Cómo está el ambiente universitario? Lo hemos marcado desde que es el Consejo, el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, lo que es la Intragremial Universitaria, lo que son los estudiantes, todos muy atentos a lo que puede llegar a suceder en el día de hoy, porque hay una situación extrema de financiamiento, ¿no? Sí, la realidad es que la situación presupuestaria que están viviendo hoy las universidades públicas es la más crítica que nos ha tocado vivir desde el regreso de la democracia hasta acá. Por eso yo siempre digo, esto excede absolutamente los partidos políticos o la postura que uno tenga sobre el gobierno nacional. Hay una realidad concreta y un dato objetivo que es que a la universidad pública se la está ahogando. Y nosotros comenzamos con este reclamo a inicio de año por el presupuesto para gastos de funcionamiento, por el salario docente y no docente, por las becas para los estudiantes, por las obras de infraestructura y por el financiamiento científico y tecnológico. No hubo respuestas por parte del gobierno, tuvimos que generar la movilización del 23 de abril para demostrar que la sociedad estaba acompañando a la universidad pública y que el gobierno tenía que tener un cambio de actitud. Con posterioridad a la marcha pensamos que efectivamente íbamos a encontrar una solución, un anuncio por parte del gobierno de un incremento de los gastos de funcionamiento, pero luego no se resolvieron ninguno de los otros cuatro puntos que nosotros estamos reclamando. Y entramos en una situación salarial específicamente muy crítica, producto de una pérdida del poder adquisitivo de los docentes y los no docentes de más del 50%. Hay un informe que elaboró el propio SIN que demuestra que no hay otro sector del trabajo en un contexto donde todos estamos haciendo un esfuerzo enorme y nuestros salarios han sido deteriorados. No hay otro sector, ni en el ámbito privado, ni siquiera en el ámbito estatal, que haya sufrido tanto como el de los trabajadores docentes. Por eso hoy estamos pidiendo al Congreso que justamente nos dé las respuestas que el Poder Ejecutivo no nos da desde diciembre. Piera, hablabas de la marcha, que fue una marcha masiva, uno entiende, la mayor movilización que ha tenido el gobierno de Milley a esta parte. ¿Entendés que el clima social, con todo lo que ha pasado en el medio, que son pocos días, pero mucho en la política argentina, se sostiene, se mantiene ese apoyo hacia las universidades, hacia la educación pública? Sí, yo creo que el apoyo hacia las universidades no ha cedido, todo lo contrario. Creo que fue muy simbólico justamente lo del 23 de abril, porque la realidad es que nadie esperaba que la movilización tenga la masividad que tuvo. Todos nos sorprendimos cuando nos encontramos con una sociedad que salió a la calle justamente a decir, bueno, esta institución pública es la que más reconocen los argentinos, es la institución pública que simboliza por excelencia movilidad social ascendente y no vamos a permitir que se la destruya. Y yo creo que hay que mencionarlo también, en caso del veto, el presidente nos está dejando en una actitud de desolación absoluta, porque digo, si inclusive construyendo una mayoría en el Congreso no puede haber una respuesta para las universidades, nos deja sin opción y nos dejan al borde de la muerte a la universidad, porque realmente cuando uno piensa, si tenemos, el CIN habla de el 80% de los trabajadores docentes por debajo de la línea de la pobreza, el 60% de los no docentes por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, yo también lo quiero decir a esto a la comunidad, nosotros queremos estar en las aulas, los estudiantes queremos estar cursando, los docentes quieren estar dando clases, los no docentes quieren estar trabajando, pero en este contexto es el gobierno en el que nos está impidiendo eso. Y no nos deja otra alternativa que volver a salir a movilizarnos para demostrar de nuevo ese apoyo social que tenemos, a ver si logramos un cambio de actitud, porque no vamos a permitir en el medio, digo, que perdamos un valor social tan grande como es la universidad. Piera, te consulto sobre la mirada al claustro estudiantil, al cual vos representás a nivel nacional, distintos informes han dado cuenta de una situación muy crítica, de estudiantes que tienen que regresar, abandonar las universidades por el costo del transporte, el costo del alquiler, por las distintas circunstancias que se están viviendo. ¿Hay un número? ¿Están reflejando esa situación? Sí, sin duda, sin duda porque hoy cuando uno mira cuánto le costaría a un estudiante, a pesar de la universidad no ser arancelada, poder acceder y permanecer en la universidad, uno ve que los alquileres se duplicaron o se triplicaron, uno ve que el transporte se duplicó o se triplicó, los servicios se duplicaron o se triplicaron, la comida también tuvo un incremento en los precios, lo único que no aumentó, por ejemplo, fueron las becas estudiantiles, el gobierno tuvo durante un año congeladas las becas Progresar, un trámite además mucho más complejo de hacer, sin un espacio de consulta, y la semana pasada anunciaron un aumento del 75% cuando la inflación acumulada en ese año es del 300%, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy una beca Progresar a un estudiante no le alcanza para pagar su boleta de luz, por ejemplo, en una provincia como Córdoba, o para pagarse el transporte para ir a la universidad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, realmente es una situación de eso, de que uno se pregunta cuál es la mirada que se está poniendo sobre la universidad pública, cuál es la mirada sobre universidad que tiene este proyecto de gobierno. Cuando uno mira las decisiones políticas que se han tomado desde el inicio de año hasta acá, la verdad que pareciera que se quiere una universidad cada vez más chica, la que accedan cada vez menos, que vaya perdiendo de a poco su calidad académica, cuyos investigadores se tengan que ir de la universidad a investigar a otros países porque en la universidad pública no entran. Y no es una cuestión económica. Permitimos, Mariano, que para mí es muy importante decir esto, porque la Oficina de Presupuestos del Congreso elaboró un informe que habla del impacto fiscal que tiene la Ley de Financiamiento Universitario, que es inferior al 0,14% del PBI. La cuestión salarial, que hoy es la más grave, es equivalente al 0,08% del PBI, generar una recuperación salarial por inflasia. ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Que el equilibrio fiscal se mantiene. Eso no es una cuestión económica, es una cuestión ideológica de la mirada. El gobierno tiene sobre la universidad pública. E insisto, quienes transitamos la universidad pública y quienes no, pero estén orgullosos de esos enfermeros que nos da la UNRC, que están orgullosos de esos veterinarios, de esos ingenieros, de esos comunicadores, de esos docentes que nos da la Universidad Nacional de Río Cuarto, tienen que también involucrarse en el proceso de decir que a la universidad no vamos a permitir que la destruyan. Piera, hoy hay un abrazo al Congreso, bueno, distintas movilizaciones en distintas universidades del interior del país. En caso de, bueno, no resultar favorable o de seguir el conflicto con el veto o sin el veto, se vuelven a movilizar, está pensado una movilización como la de abril. Sí, como te mencionaba recién, nosotros ante un veto presidencial no tenemos otra opción que no sea la de movilizarnos. Lamentablemente nos deja sin recursos el presidente, ¿no? Y en eso volver a pedir el acompañamiento de la sociedad. Si no, digo, es por todo, es por la institución de la universidad pública, es por el valor de la división de poderes, tanto hemos hablado siempre de la necesidad que tiene nuestro país, de tener realmente un equilibrio de poderes, bueno, efectivamente necesitamos, a diferencia de lo que pasó ayer, que haya un equilibrio, que no haya veto, sino que el Congreso acompañe efectivamente a la universidad pública. Estamos mirando, estamos mirando a cada funcionario, a cada senador, que efectivamente demuestren su compromiso con la universidad. Piedra, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.